Hoy preparamos una ensalada templada con la ayuda del juego de cocina de la serie Brooklyn de Arcos. Lo primero que haremos será cortar unas hojitas de albahaca fresca y después comenzaremos a cortar las verduras. Cortaremos calabacín en rodajas y cebolla en rodajas también. Y las cocinaremos a la plancha en una sartén hasta que queden doraditas y jugosas por dentro. También cortaremos unos higos en cuartos que le darán un toque dulce muy rico a nuestra ensalada. Y para ir terminando prepararemos una salsita con yogur, limón, pimienta negra y sal que colocaremos en la base de nuestro plato. Sobre la salsita de yogur irán nuestras verduras a la plancha, los higos, un poquito de albahaca fresca, un chorrito de aceite, sal y ya tenemos todo listo para disfrutar.